Spider Casas Hey, muy buenas Spider Casas No se lo esperaban eh Yo soy Spider Casas Y en esta ocasión estamos aquí Para una nueva review Empecemos Pues como ya se los dije Estamos aquí para revisar una nueva figura Y de que figura estamos hablando Uy Estoy hablando de esta figura de aquí Figura de la película De Spiderman 3 La verdad es que es una figura bastante sencilla Nostálgica también Yo creo Sin nada más que decir Vamos a ver esta figurita de aquí Más detalladamente Pues aquí señores Podemos apreciar más detalladamente Esta figura de aquí de Spiderman Del Spiderman negro De Spiderman 3 La verdad es que se ve bastante bien Aunque si se nota que es una figura Con pocas articulaciones Pero la verdad no importa Creo que es la figura más decente De este personaje de aquí del traje negro de Spiderman Si no más me equivoco Aunque esta figura sea un poco sencilla La verdad es que me gusta bastante Tal vez no tenga un parecido al 100% al personaje Pero yo creo que está representado bastante bien La figura la hicieron bastante bien Aunque tenga pocas articulaciones Uy probablemente pudieron notar Algunas partes están un poco despintadas Pero no importa Es justificable Porque la verdad es que esta figura Partiene del año 2007 O 2006 Desde prácticamente que salió la película La tercera película La figura es todo de negro Y tiene unos poquitos Y tiene unos poquitos pintados de blanco Y gris, gris digamos Sí, sí, algo así Y por cuanto a las articulaciones Podría decir que podrían ser la parte decepcionante De esta figura Pero no importa Tenemos articulación de la cabeza Que es muy poca la verdad Se gira a 360 grados Puede girarlo levemente a los lados Articulación del brazo Puede levantarlo solo hasta ahí Bajarlo hasta aquí Girar el brazo por completo Un punto de articulación en esta parte de aquí Puede girar la mano Y también rodarla Y moverla hacia arriba Hacia abajo En esta parte de aquí funciona diferente No es mucha la diferencia Solo puede girarlo Por el brazal Como si fuera un brazalete prácticamente Y nada No puede moverlo Ni hacia arriba Ni hacia abajo la mano Pero aquí tiene un huequito Si no más me equivoco Era para poner una tela araña Tela araña que a mí no me salió Pero ni modo Pasando por aquí Podemos articular el cuerpo Prácticamente nada Solo puede girarlo No completamente Solo un poco Pierdo un poco la estética de aquí Pero no importa Al menos Pusieron alguna articulación Digamos Puede Levantar la pierna Hasta aquí Doble punto de articulación en esta parte Muy bueno Pero no sirve casi de nada Ya que las otras articulaciones No hacen casi ninguna cosa Casi nada Mover el pie hacia arriba Y hacia abajo Y girarlo Completamente Y ninguna articulación de aquí Y ninguna articulación de esta parte de la punta del pie Pero ni modo Sé que tal vez la figura no sea la gran cosa Porque la verdad en cuestión de articulaciones No es la gran cosa que digamos Pero el pintado Y la semejanza del personaje Yo creo que está bastante bien No es 100% Igual Pero De todas formas Ni modo Creo que es una de las pocas figuras decentes de este personaje de aquí Aunque sí Es prácticamente como una figura básica Este espectacular Spider-Man La verdad supera más En cuestión de articulaciones Con respecto a esta de aquí La verdad Para que nos vamos a mentir Y pues claro Si lo comparamos con una Marvel Legends De segura Esta Marvel Legends de aquí Lo supera por completo Marvel Legends del 2017 Y si queremos ponerlo en comparación De una Marvel Legends actual De este año 2022 Si la verdad es que Este supera por completo esta figura de aquí Y también supera a esta de aquí ¿Para qué nos vamos a mentir? Y si ponemos la comparación con una figura más viejita De la era Toy Beats Claramente esta la supera por completo a esta de aquí Madre mía Como estamos madreando a esta pobre figura de Spider-Man negro Pero bueno Solo decimos la verdad Pero ni modo Tal vez sea una figura sencilla Con pocas articulaciones Sin ningún accesorio Prácticamente no tiene nada Pero ni modo La verdad No importa O sea Para mí Sigue siendo una buena figura Bueno en articulación no Pero El personaje Bueno el traje de Spider-Man negro Me gusta Me gusta muchísimo Y si como no hay Muchas figuras de este personaje de aquí Del traje negro Pues Traté de conseguir la mejor versión La más decente digamos He que podría ser un pintado esta figura de aquí Pero la verdad no quisiera hacerlo porque Uno no sé hacer pintados Y dos No me gustaría manchar esta figura de aquí Ya que Lo prefiero con su traje clásico Bueno ¿Ustedes qué opinan de esta figura? Parece Iron Man con esta posición Parece Iron Man con esta posición Que buenas fotografías Me encantaría fotografiarte Peter Parker Peter Parker Uno de los motivos por la cual los tengo esta figura de aquí y lo compré Es para también introducirlo en la serie de los héroes Va a haber un momento en donde el Spider-Man va a tener el simbionte Por eso lo tengo Pero bueno Aparte de eso creo que no hay que decir más nada Así que pasamos a las comparaciones Aquí les tengo una comparación con el Spider-Man de Tobey Maguire Y el Spider-Man de New York Bands Como coño se diga Donde sale Spinneret con el Tupac ese Uno de los últimos Spider-Man Aquí les tengo otra comparación con la figura de espectacular Spider-Man Y el Spider-Man de Homecoming, Marvel Legends Y aquí les tengo una comparación con sus compañeros de la serie de los héroes Deadpool y The Mandalorian, Marvel Legends y Black Series ¡Gracias! 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 Y también que les haya dispuesto a esta figura de aquí Del Spider-Man Black Suite De Spider-Man 3 Y nada, les invito a que vayan a seguirme en Instagram Vayan a seguirme en TikTok Y claramente que se suscriban en este canal Y pues sin nada más que decir Yo me despido con este Spider-Man de Black Suite De Spider-Man 3 ¡Muy buenas! ¡Suscríbete al canal!